Hola, soy Emilio García, periodista youtuber, y estoy aquí para hablaros de la actualidad como periodista y comentaros que la pasada semana os comenté ya en este caso el crimen del ardero. Pues analizando los medios de comunicación sabía lo que iba a pasar y sabía que esta iba a ser una de las noticias protagonistas de esta última semana. El 19 está perdiendo importancia y el volcán de las palmas pues cansa a la gente y es un tema, el crimen del ardero, el del niño, que va a dar mucho que hablar, como ya os comenté en el vídeo anterior. ¿Qué pasa? Que hay un montón de antecedentes de que esto se podía haber evitado. Y padres, madres, de hecho se habían avisado entre sí, pero sin embargo nadie hizo nada. Ni penitenciaría informó a la policía, ni la policía estaba por allí, ni los jueces cumplen su labor, porque como ya creo que os comenté en el capítulo anterior, pues yo he ido al juzgado denunciado por delincuentes y cuando he ido a poner una denuncia de verdad a unos delincuentes, le he llevado a unos delincuentes y ha visto la juez, que allí aquí había un delito, un presunto delito, porque no estaba juzgado, pero ella vio indicios de delito, que terminó archivado. ¿Qué pasa? Con un montón de crímenes, asesinatos, delitos archivados. Hay 50 denuncias de colectivos, militares, sanitarios, policías, etcétera, médicos contra el gobierno de España. ¿Qué pasó con eso por el diecinueve? Archivado. Hay trescientos muertos. ¿No va a pasar nada contra quien los ha matado? No. O sea, trescientos muertos por el diecinueve. Y más que habrá. Y todo esto se archiva. A mí iba a hacer un paralelismo y mira lo que me he encontrado. Estos son boquillas de controles de la economía en un mes. Hay seis. Y salgo dos veces por semana. Dos veces a la semana salgo del pueblo, cojo el coche y me traslado. Lo que significa que son cuatro semanas ocho veces. De ocho salidas me pararon seis. Y tengo alguna más por el coche. Pero bueno. Un día hasta tres veces. ¿Cuántas veces os ha amparado la Guardia Civil para pediros documentación? ¿A mí? Documentación, documentación. Bueno, la Guardia Civil y quien dice Guardia Civil dice Archayna. A mí me parece que es la Archayna. ¿Para qué te paran? Pues no lo sé. Se aburren. Yo creo que la Guardia Civil se aburre. No sabe qué hacer. La policía se aburre. O sea, cuando necesitas que estén, no están. O sea, yo, acto vandálico en el coche. No estaban. Agresión. Me rajaron las ruedas del coche. Les llamé. No estaban. Estaba en una carrera ciclista. Me vinieron los de Santoña. Cuando llegaron de Santoña a Noja, ya me habían rajado las ruedas del coche y ya se habían largado. Cuando les llamé a las cuatro de la mañana. Oye, que mira, tengo una discoteca móvil con unos de Ciblius aquí que me retomo toda la casa y no puedo dormir. ¿Quién es el alcalde? El alcalde puede hacer lo que le hagan. O sea, estas son las respuestas que me ha dado a mí. Cuando he ido a trabajar a hacer una foto, no puedes hacer una foto. ¿Por qué? Porque hay una ley mordaza del PP que de esto hablaré otro día que le iba a aboler este señor llamado Pedro Sánchez, pero no la abole porque le interesa. O sea, en Estados Unidos el cuarto poder va a ejercer su trabajo y va a grabar y en la calle no se puede grabar en España porque te viene un policía y te intimida. O sea, a mí me han intimidado, agentes de la ley, documentación. A ver, identifícase. ¿Quién me dice a mí que usted es periodista? Usted haga su trabajo, yo haré el mío. La cuestión que ellos... Me decía uno en comentarios que no me metiera tanto con la policía en el... Cierto, en el crimen del Lardero tiene culpa el Poder Judicial porque este señor no tendría que estar en la calle. Y fallan un montón de cosas. Pero, ¿a qué va yo? ¿A que están los recursos mal organizados o distribuidos? ¿Para qué me paran a mí seis veces? Incluso a las cuatro de la tarde, ¿eh? Y le dije, oye, a las cuatro de la tarde la gente de Botellón ya... Y dice, no sabes los chupitos que se bebe la gente. O sea, para proponerme para sanción por la mascarilla, dos veces. Por mi trabajo, bueno, muchas veces, cuando les veo, casi huyo. A no ser que sea alguien conocido, porque tengo amigos y conocidos en la Guardia Civil. Y entonces puedo ejercer mi trabajo, hacer una fotografía de un suceso que ha ocurrido en la vía pública. O sea, si hay un incendio, puedo hacer la foto. No resta que todavía me venga una gente y me pida, ¿qué me estás grabando? O sea, te dicen, ¿qué me estás grabando? Un día voy a subiros un vídeo de las cuatro fotos por las que me intimidó la Guardia Civil. Me pidió la documentación y los datos. Bueno, una vez hasta me cachearon. O sea, se me metieron en el coche buscando drogas, marihuana o algo, para intimidarme. O sea, esta es la policía que tenemos en España. No es la de México, pero por ahí anda. O sea, que bueno, supongo que hay agentes bonos que hacen su labor y su trabajo y se esfuerzan. Pero todos hemos visto lanchas de narcotraficantes en las playas del sur de España a plena luz del día, desembarcando fardos de hachís. Los hemos visto. Todos hemos visto... Bueno, todo el mundo sabe, noticias, pisos. Aquí se trapichea con drogas. Narcopisos. Esto está a la orden del día. Bueno, la prostitución no puede hacer nada porque no era ni legal ni ilegal. Era alegal. Y entonces, lo que os comentaba en el vídeo anterior, se te mete un ladrón en tu casa y te detienen a ti por dispararle. Le pasó a un señor en España hace poco y la Guardia Civil contra el señor. O sea, tú vas, quieres defenderte porque ellos no te defienden. Aquí, yo cuando he llamado para que me defendieran de una agresión, me dijo la policía que tenía una carrera ciclista. Policía local de enoja. Me contestó, tenemos una carrera ciclista, tenemos dos coches patrullas, no sé lo que tienen, no podemos atender. ¡Allá te peguen! Aquí estamos hablando de unas madres que dijeron... Incluso una fue y llamó a la policía y dijo, oye, que hay un señor raro que le ha preguntado unas cosas raras a mi hijo. Aquí hay un señor raro, que le ha dicho a mi niña que tiene unos pajaritos, a ver si se los quiere enseñar, a ver si le ha acompañado a su casa. Hay un señor raro. Documentación. O sea, tú vas por mitad de la carretera, te encuentras un coche de la Guardia Civil, sí o sí. Y documentación. ¿Cuántos millones de veces te ha pedido la documentación la Guardia Civil? ¿Y por qué está la Guardia Civil en la carretera pidiendo documentación y no está patrullando y evitando delitos? Pues porque están mal distribuidos los agentes. Que habrá pocos recursos, pero oye, para pedirme documentación... También me han pedido documentación 300 veces. Hubo un año, es que no podía salir de casa sin que me pidieran la documentación. Y hubo además un registro ilegal de no sé qué que hicieron de coches o... Que me pidieron la documentación durante un mes, me pararon... Y bueno, lo del punto de alcoholemia como... En 12 kilómetros, ¿eh? 12 kilómetros... Pero bueno, al kilómetro 4, pum, me paraban. Luego hay un robo. En el pueblo le robaron al estanquero. Le volvieron a robar al estanquero. Le volvieron a robar al estanquero. Al estanquero le robaron dos veces en un año y le han debido robar cuatro veces y con alarma. Que por cierto, luego lo de las alarmas que te dicen... Nos ponemos en contacto con la policía. ¿Y qué más da? Si tardan 15 minutos en aparecer cuando quieran venirlos, las alarmas ya se han ido. No he visto yo... O sea, igual es mi experiencia personal que yo he tenido muy mala suerte con la policía. Y solo me han estado para documentación y molestar. Por cierto, doy 200 porque nunca bebo. Soy abstemio, no bebo alcohol, no me gusta la cerveza. Y el vino, pues, alguna vez en un evento de sociedad que ahora ya con la pandemia no voy. O sea, que ni eso. Soy deba. Si hacen un etilómetro que dé azúcar, el señor Garzón, el ministro, le interesa para robar a la gente pobre. He puesto el azúcar. Pues igual si tomo Coca-Cola, si Fantas, igual me da positivo. Porque ya... O sea, tenemos la policía para multar. ¿A cuántos de vosotros os ha multado la policía? Ciudadanos normales. O sea, tú eres ciudadano normal y te multan. Que es la crítica que vengo hoy. Tú eres ciudadano normal, vas por la calle sin mascarilla y te multaron. O sales, te ibas a tu segunda residencia, te pararon y te multaron. Ahora tienen que devolver todas esas sanciones ilegales. Tú ibas, toque de queda y te multaron. O sea, ciudadano normal, te multan. Oye, que ahí hay un delincuente. Ahí hay un delincuente. Parece... Es que a mí me da la impresión de que... Oye, ¿cómo nos vamos a hacer quedar un delincuente? Ojo, si es un delincuente, mejor te pongo la multa a ti, ciudadano normal. Que no vas a rechistar porque tienes miedo a la autoridad. Y al delincuente hostia, hay que tenerle respeto. Y aquí, ¿con quién se meten? A mí me da la impresión de que la policía está para meterse con la gente normal, o sea, con los ciudadanos. En La Bañeza, el último caso de Casa Ocupa, que lo publiqué yo en un vídeo aquí en YouTube. Ni policía local ni nadie. Todavía, mira, luego hubo una queja ciudadana también. Que vertían en una... Bueno, hay un punto limpio. Y la gente, pues como estaba cerrado, pues dejaba las cosas fuera del punto limpio. Pero luego ya, como no caían fuera, pues se la dejaban a la finca de al lado. Y el dueño del solar de la finca de al lado estaba harto de que le tuvieran toda la finca, el solar, lleno de mierda de residuos. Oye, voy yo a grabar... Porque el dueño del solar me dijo tal... Y había quejas de los vecinos de la zona, porque claro, las cosas del punto limpio tienen que estar dentro del punto limpio, no en la calle ni en la finca colindante, ¿no? Oye, la policía local... No me grabes. ¿Qué está usted grabando aquí? O sea, ni... ¿Quién dejaba la basura? ¿Quién cometía el delito? Eso no les importa. No me grabes. O sea, en España, últimamente, igual son todos los casos que me los he encontrado yo y toda la policía, el 99% de la Policía Nacional es extraordinarias personas. Y el tanto por ciento, yo que sé, de la Guardia Civil, también son... Y justamente he ido a encontrarme yo en mi vida con los que en la policía local, pues lo mismo. Igual son todos extraordinarios y hacen un trabajo y una labor, pero justamente no me grabes. Digo, mira, usted habla de su trabajo, yo estoy grabando y yo no sé qué manía tienen con que... Ay, no puedes grabar a los gantes de la autoridad, no sé qué. La ley mordaza esta había que evitarla. Y además te intimidan. Es que no me grabes. Luego dicen, preco jurídicos que le he visto yo por aquí, que se puede grabar incluso para justificar judicialmente un atentado contra tu honor o demás. Mira, si hubiese grabado yo la última intervención que tuvo la Guardia Civil en mi vehículo, pues igual... Pero bueno, luego esto lo llevas a juicio y no pasa nada, lo archivan. Tú eres madre de un niño de nueve años, avisas a la policía... Oye, que... O una niña de once o de trece, de nueve años, igual lo aviso. No sabía. Pero hubo ya dos o tres padres que antes, ¿qué? ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Se lo das al juez, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Eres delincuente? No pasa nada. ¿Quieres ser persona inocente? Te joroban. Y así está España. Y esto es lo que me irrita a mí, porque justamente la gente de bien somos los que... Somos tratados como delincuentes, muchas veces... A mí me han tratado como delincuente... ¡Puf! Y eso que no tengo... No debo tener pinta, pero igual es que porque... Si me vestiese traje corbata por la calle y me fuese en traje en coche, pues igual... Porque esto también va por clases, ¿eh? Bueno, si tienes pinta de ciertas etnias y demás, igual tampoco se meten contigo porque tienen miedo, ¿no? Pero si eres una persona, un ciudadano normal, para multarte, que por cierto, hay ciertas multas que van a tener que volver, y para eso sí. Pero cuando les llamas para pedirles ayuda, es que en serio, yo todas, todas las veces, todas, todas las veces que he llamado a la Guardia Civil para pedirle ayuda, nunca me han ayudado. Y espero que después de este vídeo, si alguien, agente de la Guardia Civil cercano, me está viendo y le demando ayuda, que cambie, que cambie y que venga a ayudarme, para que cambie yo mi punto de vista y mi impresión sobre ellos. Porque justamente los agentes que me encuentro en mi localidad, para meterse conmigo en mi trabajo, en mi labor y no me grabes, que borra esa foto. Lo he borrado esa foto, me lo han dicho, no me estarás grabando. Y digo, yo estoy grabando el incendio, y si usted está en medio, yo qué sé. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Es una pena que estemos así en España, y todavía hay gente que confía en la ley, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me imagino que igual en Madrid capital, pues te puedes fiar de los agentes, pero en ciertas ciudades y localidades, pues lo único que puedes recibir de un agente es que te vaya a multar, si eres un ciudadano decente. Y si eres un delincuente, pues no se va a meter contigo. ¿Qué le pasó a este señor? Pues vivía en un piso, y hizo un montón de cosas. Estaba en libertad condicional, había estado encarcelado, 23 años, etcétera. O sea, no le pasó nada. Estaba allí. Si es un ciudadano decente, seguro que se hubiese metido con él. Pero esto, no, nadie sabía nada. Y hasta que no mató a un niño, pues, y todavía... Y le soltarán dentro de nada. O sea, le encarcelarán, pero lo volverán a soltar. Y volverán a matar a otro niño. O sea, esto es así. Esta es la mierda de justicia en España. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Gracias.